Un ser en un cuerpo que no es como Gary No lo quería tener por a Gary Me fumo, no sé, pa' sentir que estoy chilling Pero ya lo sé, ya lo sé, life is dying I'm sorry, bitch, but I'm cooking Es ruido y suavecito como un pudding Sí, 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 por mí fuera estaría Ya, ya, fuera del seu casting Y le digo aquí, rulate otro Aquí se pule oro y que rule otro Samplea si sí, cocina otro weed Pásame la weed y que rule otro Mucho por decir, siempre me quedo corto Y yo soy de free, no me corto Siempre fuera del marco Pan y agua, filete y jabugo en los huevos Y otro respondo, te juro, pregúntamelo Aunque algo tan profundo por fuera Solo pueda causar dolor Aunque algo tan hondo saliendo Solo pueda ser malo En mi boca un caramelo, pero bien su tu pezón Pone mi boca un caramelo, pero bien su tu pezón Yeah, yeah, yeah Yeah Invece, tu mamá es demasiado brava La vista a hacer la putada, cerca un otro camino La vista con firmati, la mola antoliana La tuya máquina corsa no arranca Porque la gasolina le manca Porque el dinero le falta en la tuya banca Y porque tú eres un estronzo Que no hace nada durante la semana C'é la mia casa, si mangia la pasta Porque la mia mamá cocina como una mestra Haciendo un sugo di ragú Porque soy el que me piaci más Vittorino, porto el estilo Estilo como el estilo grafico con el portapene Si te va bien, como el mío antena Cerca moví senza DSL Ti manca questo arte Y l'arte que te fa receblar Contemplare fettuccini al dente Ti faccio questa letra con el mio tridente En quien me piaci, fare la letra con la mia mente Estamos bene, estamos felici Porque nuestro saco está en que completi de cannabis y amici Es el momento de entrar a la galaxia Línies d'aquí, ja a la pissarra Observo el fet, no és un miratge No tenim pas, tenim la barra Si cala la cara, si cala la cara Si ve ta germana, surta escaldada Si cala la cama, si cala la cama Fuga del xerif, denuncia anulada Una eina no és cara, jo la tinc cara Jocs de cocaña, dissabte a la tarda Truca'm a l'iPhone, estic en el mapa Truca'm a l'iPhone, extensió 04 Extensió 04, extensió 04 Truca'm a l'iPhone, extensió 04 Extensió 04, extensió 04 Extensió 04, extensió 04 Extensió 04, extensió la cara Colimblanc amb tota la tropa Tenim molt de caix, gràcies a la màfia Si veiem uns blaves estats que ens oloren Tenim les pistoles darrere la panxa Cada dia surto de casa amb la mateixa franja horària Represento la criodosís de Rafiti diària Mentre la ràbia, mentre la ràbia, mentre la ràbia Si no pinto panell, a dades quan no som novells Som els reis de la nostra àrea Quan veig els flipats del barri, jo trec resistència Els notes es creuen grans, però els hi cauen molts de High Geeks Es contemplo diracs al Terrace, mentre això va ben Pepsi Van anar la Yuyi Hadis, estàs que sí I tu tot trist, la Yuyi Hadis 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 I tu tot trist, la Yuyi Hadis